Buenas tardes a todos, todas, todos. Empezamos ahora la audiencia número 20 del 177 periodo ordinario de sesiones. Soy Flavia Piofesan, la segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana. El título de la audiencia es hoy Corrupción en el Sistema de Salud Pública de Venezuela en el contexto de la pandemia del COVID-19. Saludos muy cordiales a mis colegas, a la relatora País, querida comisionada Esmeralda, la comisionada Julissa, nuestra relatora especial para los derechos económicos, sociales y culturales, Soledad, nuestro relator especial para la libertad de expresión, también todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva, en nombre de Miguel Mesquita, nuestra María Claudia Pulido, que es la Secretaría Ejecutiva Interina, y todo el equipo, saludos muy cordiales a la sociedad civil, a la transparencia venezolana, a la Fundación para el Debido Proceso, y otras organizaciones que adhieren a esta solicitud, y también saludos muy cordiales a la representación permanente de Venezuela, designada por la Asamblea de la Nación. La metodología de esta audiencia empezamos con la sociedad civil, por 20 minutos, después 20 minutos al representante permanente de Venezuela, designado por la Asamblea General, ahí la comisión tendrá 20 minutos también, y ahí devolvemos la palabra a la sociedad civil, y al representante permanente de Venezuela, designado por la Asamblea General. Entonces, empezamos conferiendo 20 minutos iniciales a la sociedad civil, para su manifestación. Por favor, muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, señor relator especial para la libertad de expresión, señora secretaria ejecutiva interina de la Comisión. Mi nombre es José Ugaz y hablaré en representación del Task Force creado contra la corrupción en Venezuela y de las 15 organizaciones solicitantes de esta audiencia, por la cual queremos agradecer y felicitar a la Comisión por honrar el compromiso que expresó en el informe sobre corrupción y derechos humanos, para darle visibilidad a los casos de gran corrupción en audiencias públicas y para crear conciencia sobre los efectos negativos que este fenómeno genera en el disfrute de los derechos humanos. Hoy hablaremos del caso más emblemático de gran corrupción en la región y del nefasto impacto que está teniendo para la salud de vastos sectores de la sociedad venezolana, especialmente para los más pobres, en el contexto de una pandemia como la generada por la COVID-19. El caso de Venezuela confirma que países con altos niveles de corrupción son países con un muy mal desempeño en materia de derechos humanos. Luego de evaluar las cifras del saqueo en Venezuela, hemos llegado a la conclusión que su principal problema no es político ni ideológico, sino esencialmente criminal. El rostro más inhumano del régimen de Maduro no está en su autoritarismo o ineficiencia en el manejo del Estado, sino en el hecho irrefutable a estas alturas que se trata de la captura del Estado por parte de una red enquistada en el poder para enriquecerse en todas las formas posibles e imaginables que van desde la sobrevaluación de compras públicas hasta el tráfico de alimentos y medicinas o la distorsión del tipo de cambio. Venezuela es un típico caso de cleptocracia dedicada a tiempo completo a la gran corrupción, aquella que es cometida por agentes con poder político o económico que causa un daño extendido grave a individuos y a la sociedad y que usualmente permanece impune. Es un crimen de poder que involucra inmensas cantidades de recursos y que tiene un impacto muy negativo en los derechos fundamentales de las personas. Se estima que el monto de la corrupción en Venezuela no es menor a los 150 mil millones de dólares. La corrupción mata, enferma, impide la educación, el acceso al agua potable o a una vivienda digna. Hay un actuar intencional del gobierno venezolano que no solo impide que se adopten todas las medidas a su alcance para evitar o erradicar la gran corrupción, sino que, por el contrario, implica un despliegue de acciones dolosas para reforzar la lógica de la corrupción y garantizar la impunidad a sabiendas que se está matando y enfermando a la población más vulnerable del país. La gran corrupción en Venezuela no es episodica. Está enquistada en el núcleo del poder. Corresponde a un verdadero sistema operativo de corrupción en el que se enlazan funcionarios de alto nivel, entes empresariales, políticos y crimen organizado. La impunidad generalizada y la normalización de la ilegalidad garantizan la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas. En el caso de Venezuela, no estamos hablando de los problemas del sector salud que aquejan al resto de países de la región por la precariedad en la infraestructura sanitaria, que tiene que ver, en la mayoría de los casos, también con corrupción. Nos estamos refiriendo, sin embargo, a un impacto devastador en la salud de la población que se refleja en el agravamiento de enfermedades curables y crónicas y en el incremento exponencial de muertes evitables de los sectores más vulnerables de la sociedad, como consecuencia de la aparición y desvío de fondos que generan falta de luz, agua, alimentos, medicina, equipos médicos, de bioseguridad, etc. A continuación, mis colegas se referirán al drama de la salud que padecen las víctimas de la gran corrupción mientras los perpetradores acumulan mansiones, yates y cuentas por miles de millones de dólares en países del primer mundo. Un registro llevado por Transparencia Venezuela le ha permitido identificar los principales mecanismos de presunta corrupción en el sector salud. Asignación discrecional de contratos a empresas recién creadas o sin experiencia. Compra de equipos que no se instalaron por incompatibilidad técnica. Compra de equipos desechados por falta de mantenimiento y repuesto. Compra de medicamentos, materiales y equipos médicos con sobreprecio. Compra de medicamentos no requeridos por los centros de salud o cuyas existencias no justificaban nuevos pedidos. Compra de medicamentos con fecha de vencimiento fuera del estándar permitido. Facturación de cantidades superiores a las recibidas. Hurto y desvío de medicinas insumos médicos e incluso de gasoil para el funcionamiento de plantas eléctricas. Forjamiento de documentos para adquirir medicinas. Venta de medicinas e insumos médicos que deberían ser suministrados de forma gratuita. Contrato de obras hospitalarias que quedaron inconclusas sin acciones legales a pesar del desembolso de recursos. Abusos de autoridad contra médicos o personas que protestan. Fuertas giratorias y nepotismos. En los casos registrados destaca la participación de altos funcionarios del Ministerio de Salud y sus órganos adquiridos. De la Fuerza Armada, de petróleos de Venezuela, así como de organismos de control cambiable. Estos habrían actuado en complicidad y con dueños de empresas y usado cuentas bancarias en Venezuela, Cuba, El Salvador, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Islas Vírgenes, Andorra, República Dominicana y Suiza. Estos individuos de poder actúan con impunidad en Venezuela pese a las denuncias públicas de organizaciones de la sociedad civil, de reconocidos medios y de conocerse casos que procesan órganos en sistemas de justicia de otros países. Entre estos se mencionan las irregularidades denunciadas por la Sindicatura General de Argentina por importaciones de medicinas y equipos con un valor superior al resto del mundo que llevaron a la apertura de 10 casos en tribunales argentinos pero que no son investigados en Venezuela. Tampoco se conoce investigación penal por adquisiciones a Cuba de medicinas no requeridas o adquiridas con fecha de vencimiento cercana, por presuntos sobreprecios de medicinas y equipos o por la asignación de contratos para la rehabilitación de la red hospitalaria que quedaron inconclusos o fueron ejecutados con pobres estándares y ausencia de remisión de cuentas, así como para la construcción de complejos farmacéuticos que no existen. Desconocemos el estatus de los procesos iniciados contra la ministra Eugenia Sader por presunta corrupción en la construcción de seis hospitales que no fueron concluidos, así como por contratos e insumos y equipos médicos que vencieron. El daño ocasionado es incalculable. Se observa en el deterioro progresivo de la red hospitalaria. En marzo, 35.2% de las unidades de cuidado intensivo no estaban operativas. 29.1% funcionaba de forma deficiente. También se observa en el desabastecimiento y inoperatividad de equipos y suministros esenciales, tomocos, rayos X, reactivos para laboratorios. En la escasez de algunos medicamentos que puede alcanzar 80% en algunos estados. En fallas constantes de electricidad reflejadas en más de 11.000 cortes de electricidad por mes. En interrupción del suministro de agua por semanas. En la proliferación de enfermedades erradicadas como malaria, fiebre amarilla, tuberculosis o sarampión. En la fuga de más de 30.000 médicos y 50% de enfermeros, entre otros. Solo si consideramos la pérdida de recursos públicos a manos de la gran corrupción, que nada más en la selección de los casos presentados en el informe ronda los 5.000 millones de dólares y la total impunidad reinante es que se puede entender la precaria situación del sistema de salud público venezolano. Mis compañeros le van a reflejar con sus ponencias cómo se encuentra la situación en el sistema de salud público. Catherine Martínez, Prepara Familia. Según informe elaborado por la organización Prepara Familia, los niños y niñas adolescentes con diferentes patologías y mujeres cuidadoras en el hospital JM de los Ríos, el hospital de niños más importante de Venezuela y en las unidades pediátricas de todo el país sufren el impacto desde el año 2014 de la emergencia humanitaria compleja, desabastecimiento de medicinas, alimentos e insumos, fallas en combustibles, en servicios públicos y debilidades institucionales que se agravan exponencialmente con el COVID-19. En los hospitales el suministro de agua es totalmente irregular. Al suspenderse se cierran los baños, lo que impide que pueda cumplirse con el lavado de manos para prevenir el COVID-19 y con requerimientos mínimos de higiene personal, inclusive menstrual en el caso de las adolescentes y las mujeres. Desde el 16 de marzo los hospitales públicos suspendieron las consultas de atención. Los médicos asisten por guardia, atienden solo emergencias, se le da prioridad al COVID y los tratamientos de las enfermedades crónicas quedan totalmente relegados. A finales de diciembre de 2019 el Hospital de Niños JM de los Ríos contaba con 34 servicios y a inicios del año 2020 cerraron el servicio de cardiología, terapia intensiva, inclusive el posgrado de cardiología por no contar con el funcionamiento de equipos ni con el personal especializado el cual renunció. Los niños hospitalizados en hospitales públicos del país continúan en este contexto de pandemia sin recibir la alimentación adecuada en calidad y cantidad necesaria acorde a su condición de salud. Los bebés hijos de madres con VIH no reciben fórmulas infantiles. Los niños con desnutrición no pueden contar con los suplementos nutricionales que necesitan. En el año 2019 el servicio de nutrición del hospital de niños más importante del país recibió 477 niños en consulta de los cuales el 82% presentó desnutrición y el 15% desnutrición grave. Según el monitoreo de Caritas que acaba de salir de abril a julio del 2020 por efecto del COVID-19 la desnutrición aguda en los niños más pequeños se incrementó en un 73%. El 59% de los niños evaluados tenían ya algún grado de retraso en su crecimiento así como el 51% de las mujeres embarazadas atendidas que ya se presentó con desnutrición aguda. En los hospitales del país el suministro de reactivos para el laboratorio es muy irregular en muy pocas oportunidades hay reactivos para una hematología sencilla. Los bancos de sangre también presentan fallas en reactivos y en mantenimiento de equipo. En su mayoría los niños con enfermedades hemato-oncológicas deben recibir transfusiones cada 15 días. Ahora con la pandemia les ha costado aún más transfundirse y conseguir sus tipos sanguíneos. Tampoco pueden acceder a rayos X ni tomógrafos ni cráneo tomo cada servicio presenta un listado de equipos que no funciona debido a las fallas en el mantenimiento. La unidad de hemodiálisis que se encuentra ubicada en este principal hospital de niños es la única unidad del país que presta servicios a niños que pesan menos de 10 kilos la única y ella cuenta con 15 máquinas de las cuales solo funcionan entre 7 a 10 depende del mes debido a la falta de mantenimiento. Esto podría disminuir y afectar el número de días que los niños deben recibir el hemodiálisis. El programa de procura de órganos en Venezuela en todo el país se encuentra suspendido desde el 1 de junio del año 2017 debido a la falta de inmunosupresores. Desde que el Ministerio de Salud suspendió el programa de procura y trasplante renal de donantes de cadáver más de 700 personas no han podido ser trasplantadas en el país. De ellas el 10% corresponde a niños niñas y adolescentes aumentando así su riesgo de fallecer. En el caso de los trasplantes de médula ósea al mes de septiembre del 2020 35 niños sin donantes no compatibles continúan esperando por la oportunidad de salir del país a realizarse el trasplante ya que en Venezuela no hay posibilidad de realizarlo. Cuando los niños mueren las adolescentes o las niñas no pueden hacerlo con dignidad. Las morgues de los hospitales presentan muchas carencias. Las familias más vulnerables no cuentan con recursos para adquirir un servicio fúnebre y el Estado no suministra ningún tipo de apoyo. En consecuencia para finalizar la opacidad complica aún más la situación. Adicionalmente los niños no cuentan con el sistema de protección que requieren porque se encuentra debilitado sin capacidad de respuesta. gracias. Gracias. Gracias, Catherine. Francisco Valencia, Codevida, Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida. Nosotros desde el 2015 hemos venido documentando la situación de emergencia humanitaria que se viene registrando en Venezuela inclusive en dos audiencias anteriores a esta inclusive posteriores que no fue mi presencia sino fue Catherine fueron otras que han asistido a denunciar la situación de salud en Venezuela. Y de hecho es que no es una situación nueva, es una situación que ya viene embarcándose en una situación bien compleja inaguantable para las personas con condiciones de salud crónica. Están las personas con hemofilia que no tienen y no cuentan con sus factores necesarios para el sistema de coagulación, las personas con cáncer de mama, las mujeres con cáncer de mama que no tienen el tratamiento adecuado para poder recibir la quimioterapia y terremoterapia. Las personas con Parkinson no reciben medicamentos desde hace más de un año para el tratamiento que deben recibir continuamente. Las personas con distintas condiciones de salud como personas con esclerosis múltiple tienen ya más de un año sin recibir los medicamentos necesarios y esto ha complicado muchísimo la salud de estas personas. Las personas en una situación de diálisis o con una insuficiencia renal se les han disminuido los servicios en los centros de diálisis no solamente los que considerados privados privados entre comillas porque se dice que el gobierno debe subsistir o debe pagar las diálisis de estas unidades de diálisis para que haya una cierta calidad de vida una cierta calidad de diálisis a las personas que dependen de este tipo de terapia. La situación lo que hace es que la persona se ha agravado muchísimo más las condiciones se han empeorado la pandemia que es un factor agregado a la situación actual deja la situación en punto complejo de trasladar a las personas que requieren tratamiento como mujeres con algún tratamiento oncológico o las personas con algún tratamiento de diálisis o quimioterapia debido a que deben pagar el suministro de gasolina en dólares en la divisa extranjera o contratar un servicio de ambulancias para trasladar a estas personas y recibir el tratamiento adecuado como debe ser. Nosotros desde Codevida hemos y desde Transparencia Venezuela ahora que trata este tema de la salud hemos llevado este tema a todas las instancias y para nosotros es importante que ya de una vez por todas se tomen cartas en el asunto la gente está sufriendo la gente está pasando momentos difíciles con el tema de la salud la alimentación y ahora la pandemia que se le agrega a esto necesitamos que haya respuestas contundentes entendemos que la otra parte o la contraparte que está de nuestro lado va a avalar todo esto lo que estamos diciendo actualmente pero quisiéramos mucho más allá quisiéramos que ya exista un pronunciamiento a nivel internacional sobre la situación humanitaria debe existir cuanto antes que los mecanismos sean establecidos no podemos decir que lo que ha llegado Venezuela al día de hoy es una ayuda humanitaria para aliviar lo que las personas padecen en Venezuela en la situación de salud no lo podemos llamar ayuda humanitaria cuando no están llegando equipos cuando no están llegando técnicos para reparación de los equipos que se encuentran en los hospitales para poder diagnosticar a las personas con condiciones de salud que llegan a los centros hospitalarios los médicos que nos atienden a nosotros y que nos entiendan a toda la población están desasistidos sin equipos necesarios para poder atender a la población y esto nos lleva a una vulnerabilidad mucho mayor de nosotros acudir a los centros hospitalarios inclusive a los centros de salud donde hay que retirar medicamentos porque obviamente nuestras condiciones o las condiciones de las personas que acuden aquí no son las condiciones más idóneas no cuentan con tapabocas no cuentan con los insumos necesarios para lo que es limpiarse de las manos y lo que es la asepsia de las personas es por eso que nosotros seguiremos insistiendo desde todas las panoramas cuanto antes que se activen los mecanismos idóneos nosotros para culminar hacemos un llamado a la comunidad internacional no podemos seguir esperando ante una situación mágica ya nosotros para todos los que padecemos alguna condición de salud ha sido difícil yo creo que estas instancias como las que ustedes representan tienen un papel muy importante no solamente ahorita sino que pueda venir de inmediato porque la vida de estas personas está en riesgo y cada riesgo se supone cada vida que está expuesta no es solamente la persona que padece la condición sino el familiar que tiene que estar en una situación de buscar los tratamientos o buscar el dinero de donde no tiene para poder asistir y darle lo que es la ayuda necesaria de los medicamentos gracias buenas tardes 28 millones 500 mil habitantes lo cual para muchos debido a la inmensa riqueza de minerales no deberíamos tener problemas socioeconómicos pero se olvidan de que estamos en una emergencia humanitaria compleja en donde la pensión de mejez y el salario mínimo mensual representan en los actuales aumentos 88 centavos de dólar de esa población general el 23 millones depende actualmente del sistema público de salud 19 millones 476 mil están sin protección financiera para atender sus necesidades de salud sin medios económicos para cubrir gastos de salud 11 millones 355 mil la población con problemas de salud de mayor prevalencia de 18 millones 379 mil la población con problemas de salud graves de mayor prevalencia expuesta a una atención tardía inadecuada o insegura en hospitales públicos son 7 millones 919 mil los cuales deberían estar ya dentro del ayudo humanitario población con problemas de salud de mayor prevalencia con dificultad de acceso a medicamentos están en el orden de 18 millones 379 mil la población que perdió servicios de salud es de 14 millones 882 mil por último el 57% de las mujeres embarazadas tendrán una atención obstétrica inadecuada y los recién nacidos el 80% tendrán también una atención inadecuada todas estas cifras como podemos ver producirán un impacto muy serio en el sistema público de salud el sistema de salud venezolano oficialmente cuenta con 320 hospitales 421 centros ambulatorios especializados y 17 mil 986 centros de atención primaria cifras oficiales pero vienen un franco deterioro desde el 2005 y esto se evidencia en la dimensión progresiva y constante del número de instrumentos y servicios que están operativos para una muestra podemos decirle que solamente el 33% de los hospitales mantienen servicios intermedios y finales medianamente operativos el 46% de los ambulatorios especializados también tienen servicios intermedios y finales medianamente operativos solamente están funcionando el 20% de la atención primaria en salud y la reambulatoria más cercana a la gente de las camas de hospitalización operativa solamente hay un 53% de los quirófanos operativos en los actuales momentos solamente hay un 49% de los CUPES de UTI a la semana pasada están operativos el 19% a nivel nacional del laboratorio solamente un nivel básico del análisis de laboratorio un 45% y la capacidad diagnóstica es decir radiología y genología solamente el 30% de los hospitales tienen un servicio medianamente funcionando actualmente solamente están activos el 43% de los médicos a nivel público de los cuales hay un altísimo porcentaje que está por encima de los 45 años al igual que las enfermeras hay un 38% activo sumándole a esto que durante la epidemia ha habido una mortalidad de 213 miembros del equipo de salud que representan el 32.37% de la mortalidad general por COVID en Venezuela esta realidad el sistema de salud definitivamente no comienza en el año 2005 viene representada por tres grandes situaciones el no financiamiento del sistema público caracterizado por una disminución de los presupuestos institucionales para el sistema con un centralismo de los recursos en donde las unidades operativas no reciben recursos económicos para administrar los gastos de adquisición de insumos medicamentos alimento y mantenimiento correctivo desde hace por lo menos seis años el financiamiento de barrio adentro por parte de la empresa PDVSA con recursos que en algunos casos llegaron a tener un alto porcentaje por encima del presupuesto reconducido del ministerio de salud y lo anteriormente planteado por los amigos de Transparencia Venezuela en todos los casos de corrupción esta exposición se basa documentalmente tiene dada por los informes publicados y presentados por Transparencia Venezuela y provee en el área de salud más la recopilación de datos para la evaluación de la emergencia humanitaria compleja por parte de organización de la sociedad civil así como se debe tener en cuenta que este esfuerzo de la sociedad civil de recopilar esta información se dé primordialmente al silencio de la información oficial desde hace mucho tiempo no publica ninguna información y esta misma puede ser verificada y auditada solicito ustedes nos permitan a la sociedad civil organizada consignar en los próximos 15 días el documento de PUN Venezuela en donde se refleja esta recopilación con mayor exactitud de datos muchas gracias muchas gracias a la sociedad civil por los valiosos aportes por la importante información es que en realidad el tiempo tenemos ya porque empezamos a las 17 3 son 20 minutos 17.23 un minuto para la conclusión el gobierno de Venezuela nos iba a ceder unos minutos claro por favor bueno solo para terminar como hemos visto la gran corrupción venezolana y su secuela de dolor implican un incumplimiento consciente de las obligaciones internacionales del gobierno de respetar proteger y satisfacer los derechos humanos por el cual debe responder ante la justicia conforme lo señala la resolución 01 2020 de la comisión en ese sentido venimos a solicitar a ustedes que requieran al estado venezolano para que en materia de transparencia publiquen el presupuesto de salud y su ejecución tanto contratos como pagos hagan públicos los procesos de selección para asegurar la calidad de los bienes y servicios que adquieren hagan públicas las compras y equipos de medicinas e insumos y hagan pública también toda la información sobre presupuestos y medidas para enfrentar la pandemia que le requieran también al estado de Venezuela el cese inmediato de la represión al personal médico que denuncia los actos de corrupción en el sector salud y que el estado venezolano cumpla con informar de las medidas adoptadas para prevenir investigar y sancionar actos de corrupción en el sector salud finalmente queremos solicitarle a esta comisión que como quiera que no se puede esperar justicia contra la corrupción en Venezuela la comisión interamericana de derechos humanos acuerde como consecuencia de esta audiencia priorizar las denuncias de violación a los derechos humanos provenientes de la gran corrupción en ese país como un mecanismo para detener la impunidad muchas gracias una vez más muchas gracias nuestra gratitud nuestro reconocimiento a la sociedad civil por su organización articulación por las informaciones muy importantes aquí compartidas en este momento los 20 minutos son conferidos a la representación permanente de Venezuela designada por la asamblea nacional también la bienvenida a nuestro colega el comisionado Estuado por favor el tiempo de 20 minutos a la representación permanente de Venezuela designada por la asamblea nacional gracias gracias vicepresidenta comisionados relatora país relatora de desca y relatora de regle gracias por tener la audiencia para comenzar ya habíamos hablado con los peticionarios que nos habían pedido que pasáramos un video que nos habían enviado de testimonios que por capacidad de tiempo no iban a tener el chance de ponerlo por lo cual nosotros lo vamos a poner de una vez son tres minuticos y después comenzaremos con nuestra con nuestra exposición como podrán ver mi hijo tiene una mastroces de rodillas el niño llora llora de mucho dolor y se queja porque le duele mucho la rodilla y no cuenta con factor 8 no tengo factor en la casa porque lastimosamente solamente hay factor de emergencia y es lejos de donde vivo porque no tenemos gasolina no tenemos luz no tenemos efectivo para poder pagar el pasaje hasta Maracaibo ya en una oportunidad presenté un rechazo agudo a mi trasplante debido a las fallas de los tratamientos inmunosupresores estos últimos meses se nos ha agudizado muchísimo la situación hace poco fue que empezaron a entregar medicina en las farmacias y los seguros sociales una de las medicinas tenía un año sin llegar esto causó daños irreversibles en nuestra salud pacientes que lamentablemente perdieron su trasplante y se encuentran nuevamente en diálisis por falta de este tratamiento nosotros simplemente estamos pidiendo vivir tener una calidad de vida vivir tranquilos si vamos a tener una respuesta por parte del gobierno que ha pasado con nuestros tratamientos porque no llegan porque lamentablemente no nos dan respuesta vivo en San Cristóbal Táchira y ese tratamiento no llega al seguro social desde el 2015 por lo cual no lo he tenido para aliviar o corregir las hemorragias producto de la condición de hemofilia las rodillas y los codos se ponen de el tamaño de un balón de fútbol y es insoportable el dolor hasta tal punto que cuando era niño le decía a mis familiares que quería morir que me matara y ese fantasma está volviendo de nuevo porque el estado el seguro social y el ministerio del poder popular para la salud no envía el tratamiento a Táchira y por la pandemia esto se ha agravado enormemente no puedo viajar a Caracas no hay gasolina no hay transporte acudí a realizarme los primeros estudios y exámenes fui al hospital oncológico me dieron una cita para luego de tres meses con esta enfermedad uno no puede esperar en ese momento en nuestro país en el seguro social no había ningún tipo de medicamento para la genoterapia tuve que vender mi negocio mi carro para yo poder adquirir los medicamentos en Colombia ya que acá en Venezuela era mucho más costoso de verdad es ya agonizante esta situación aprovecho de enviar este video y de grabarlo porque tenemos energía eléctrica en este momento en San Cristóbal nos la quitan de 8 a 12 horas la luz y por más de 24 horas en otros pueblos del Táchira hay compañeros con personas con hemofilia personas con hemofilia que la pasan peor por el tema de la energía eléctrica y nuestro tratamiento es refrigerado que quiere decir que si no hay energía eléctrica y tenemos tratamiento en la nevera se puede dañar exigo y pido por favor no se nos violen más los derechos a la vida y a la salud somos pacientes crónicos somos seres humanos gracias vicepresidenta por la venia y ahora comenzamos con la declaración por parte del Estado desde el 10 de enero del 2019 el señor Nicolás Maduro se encuentra usurpando de hecho la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela habiéndose instalado un régimen de facto en el país los ciudadanos venezolanos estamos impulsando acciones que permitan el establecimiento de un orden constitucional democrático la reversión de la trágica emergencia humanitaria compleja el rescate de la soberanía a través de elecciones libres la separación de poderes y la independencia del poder judicial así como el restablecimiento de las garantías constitucionales y muy particularmente el respeto y las garantías de los derechos humanos las violaciones de derechos humanos que hayan sido o sean cometidas en Venezuela no alteran el deber del estado venezolano de prevenir investigar sancionar y reparar integralmente tales violaciones asimismo el hecho de que en este momento existe un régimen de facto en Venezuela no exime de responsabilidad a los funcionarios que y respeten y respeten por acción hubo misión los derechos humanos y disculpen que además comprometen su responsabilidad penal y civil y administrativa según el caso sin que les sirva de excusa órdenes superiores por consiguiente siendo Venezuela un estado parte de la carta de la OEA con todos los derechos y obligaciones la misión de Venezuela ratifica que el estado venezolano debe cumplir sus obligaciones ante cualquier violación a los derechos humanos que ocurran bajo la jurisdicción venezolana y continúa exigiendo su respeto y garantía incluso ante el régimen de facto y ante cualquier funcionario público que sea parte del aparato del estado en ese sentido solicitamos que esta comisión interamericana de derechos humanos continúe ejerciendo todas sus competencias conforme a la carta de la organización de los estados americanos la creación americana de los derechos humanos y deberes del hombre así como su estatuto y reglamentos entendemos que la situación del sistema de salud venezolano es crítica producto de los hechos de corrupción en los cuales los fondos destinados al sector salud fueron apropiados para enriquecer a funcionarios aspectos a la usurpación esto es evidente al observar que aquellos hospitales que precisamente están bajo la administración del poder de facto se encuentran sin acceso a equipos de protección personal y servicios básicos como el agua y electricidad inclusive aquellos que no sufren esas mismas consecuencias por la falta de distribución y escasez de equipos de salud el 74% de los hospitales carece de acceso inmediato accesible y continuo al servicio de agua el promedio se registran 342 fallas al mes entre luz y agua en los hospitales en los hospitales venezolanos hay hospitales que han operado hasta con 3 semanas continuas sin acceso a servicios básicos el 70% de los laboratorios no están operativos el 52% de los quirófanos se encuentran cerrados el 98% de escasez de medicamentos neurológicos y un 85% de escasez de quimioterapias es muy claro que bajo estas condiciones de Venezuela enfrentan una pandemia inédita causada por el COVID-19 la cual afecta de manera diferenciada aquellos países como el que hoy represento que no contaban ni siquiera antes de la misma con los insumos de salud mínimos para satisfacer las necesidades de su población no es casualidad que Venezuela sea el país que realiza el menor número de pruebas PCR en América Latina y el penúltimo en el mundo los hospitales venezolanos que de por sí no eran capaces de atender a los venezolanos en condiciones normales se han visto colapsados con el número de pacientes infectados por COVID-19 es cierto que esta enfermedad dada la falta de experiencia científica para su tratamiento ha generado ha generado muchísimas muertes no obstante hay muchas personas en Venezuela que de haber recibido el tratamiento adecuado a pesar de padecer a padecerla podrían haber continuado con nosotros es decir eran muertes evitables hemos tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de varios pacientes con hemofilia enfermedades crónicas y otras tantas sus historias son reflejo de una situación sanitaria insostenible previa a la pandemia que ha alcanzado dimensiones donde la vida y la integridad personal están seriamente comprometidas las alternativas para superar esa situación dependen necesariamente del cese de la usurpación ya que en repetidas ocasiones ha sido esa misma usurpación la que ha impedido el ingreso de la tan aclamada ayuda humanitaria al país en otro orden de ideas hasta el 28 de septiembre se habían registrado 208 muertes de personales de salud lo que registra un 30% del total de las muertes reportadas por la usurpación cifra la cual son de dudosa credibilidad en total la usurpación ha registrado 70.000 contagios y un total de 660 muertes sin embargo al ser el poder práctico que tiene el monopolio de las pruebas no es posible asegurar la transparencia en el manejo de la información ni procesar el alto número de pruebas en un tiempo prudencial para prevenir nuevos contagios y por tanto no es posible confiar en estos datos la voluntad inderrogable de promover la protección y defensa de los derechos humanos del gobierno interino permanece incolumbre por ello continuamos documentando las violencias de los derechos humanos en conjunto junto con la comisión presidencial para derechos humanos y atención a víctimas de cara a mantener un diálogo sostenido con las víctimas y las organizaciones nacionales e internacionales así como los órganos de protección interamericano tanto el sistema internacional tanto el sistema interamericano como la organización de Naciones Unidas honorable comisión de derechos humanos ratificamos el compromiso del gobierno interino con los sistemas internacionales de protección y aseguramos que buscamos alertar a aquellas víctimas que no encuentren justicia en un país secuestrado por la usurpación hacerlo mediante este tipo de instancias sabemos que no es suficiente pero ser escuchado en alguna medida es una forma de reparación para enfrentar esta pandemia el gobierno de transición ha desplegado acciones dentro de sus capacidades dentro de las cuales se encuentra en la suscripción de acuerdos con la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja para cuales se han dispuesto de 20 millones de dólares cuales han sido recuperados de la corrupción con el propósito de promover insumos de bioseguridad mejorar la capacidad de diagnóstico y garantizar el tratamiento clínico de casos confirmados asimismo el gobierno interino entregó 3.500 kits al colegio de enfermeras con insumos médicos de protección personal para que sean para que se protejan de contagiarse del virus por su parte la Asamblea Nacional aprobó el programa Héroes para la Salud para ofrecer una bonificación de 100 dólares mensuales a los trabajadores de la salud que han tenido la tarea de hacer frente a esta pandemia debemos destacar que los salarios mensuales de los trabajadores de la salud en Venezuela oscilan entre 4 y 7 dólares y si ese salario es mensual lo anterior no es suficiente pero constituye un paso significativo que demuestra que el compromiso de nuestra administración a pesar del contexto de usurpación de los poderes públicos finalmente el Estado venezolano busca ratificar como comenzamos en este año con la ratificación y el depósito del protocolo de San Salvador todos los instrumentos interamericanos y universales de protección de los derechos humanos e implementar todas las medidas necesarias con el objetivo de fortalecer los sistemas interamericanos y universales de protección para cumplir así con sus obligaciones de garantizar a toda a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable indivisible e independiente de sus derechos humanos hacemos propicias a estas audiencias para agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la promoción de la observación y la defensa de los derechos humanos a la Comisión Interamericana muy especial nuestra voluntad de trabajar conjuntamente para lograr garantizar a todas las personas la protección de sus derechos su libertad y poder crear así las circunstancias que les permiten tener un nivel de vida adecuado y proteger y progresar en un país libre y democrático muchas gracias presidente muchas gracias nuestra gratitud al representante permanente de Venezuela designado por la Asamblea de la Asamblea Nacional para empezar para dirigir un saludo a la representación de la sociedad civil que hoy nos acompaña después de escuchar tantos pronunciamientos de angustia dolor temor pero expreso pero expreso pero expreso mi saludo respetuoso y solidario con el compromiso de hacer frente común con ustedes muchas gracias por esa valentía y por esa fortaleza en la perseverancia de una lucha que uno puede sentir después de escucharlos donde encontrar las respuestas a la representación de la del estado de Venezuela en el en las en la representación de el gobierno interino de de Guaidó también mi saludo por el compromiso que asume para enfrentar una situación tan crítica en su país con la responsabilidad de enfrentar esta esta gran responsabilidad de de devolver a Venezuela paz solidaridad vida fortaleza democracia pero particularmente en esta audiencia salud disculpen mi 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 quiebre porque realmente debo hacer esta reflexión con palabras que han expresado ustedes para describir una situación tan difícil para la comunidad la sociedad venezolana cuando hablamos de 30 millones de personas casi 6 que salen del país así buscando una respuesta de vida hablar hablar de colapso de toda la institucionalidad terror en las condiciones de vida que se tienen muerte como consecuencia pánico angustia frente a la impotencia y a la realidad cruel cruel de una vida o de la vida de la gente con un agravamiento en el que lo que se describe es donde buscar las respuestas que no pueden esperar más y por eso hago en este espacio el compromiso de la comisión interamericana por levantar siempre nuestra voz estaremos allí como dice el representante del estado con nuestra competencia porque Venezuela es un estado de la organización de estados americanos y eso ese mandato de la carta de la OEA lo vamos a mantener lo vamos a asumir con toda la responsabilidad que nos corresponde yo quiero en este en este momento solo destacar que la la realidad que han vertido hoy con los testimonios que tuvimos la oportunidad igualmente de escucharlos en esa histórica visita a la frontera colombo-venezolana donde la situación en mi condición también de relatora para los derechos de niños niñas y adolescentes registrábamos testimonios de esta de esta clase donde las madres solo claman por él la respuesta a cubrir una situación de vida para sus hijos a las jóvenes a las jóvenes adolescentes en la espera de un trasplante eso es el tema de la vida que hoy Venezuela vive valga la metáfora con tanta angustia y con tanto dolor se nos ha dicho que se nos va a remitir esta información que me parece que es muy importante tenerla en cuenta sabemos las dificultades que representa para cada una de las organizaciones recabar esta información y concluyo señalando que en la mañana de hoy tuve aquí en mi país un webinario con el tema de salud y lo que nos planteaba uno de los participantes es precisamente cómo impacta el tema de la corrupción en nuestros países para la efectividad de los derechos pero cuando oímos la magnitud de lo que la corrupción puede estar efectivamente planteándole a la vida de los venezolanos o el obstáculo a la vida de los venezolanos es realmente avasallador es realmente inconcebible que en pleno siglo 21 en plena pandemia una crisis tan brutal este mal este flagelo de la corrupción esté afectando la vida de tanta gente entonces mi agradecimiento por los aportes la importancia de tener estas informaciones y una una sola pregunta que quizás es un poco dura si ustedes tienen hoy el registro que que sé que no es oficial porque hay una una oscuridad opacidad en la información del estado por eso lamentamos que el gobierno las autoridades de facto no 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 hagan no den respuestas tampoco a la comisión frente a las medidas o pedidos de información que hacemos pero si si ustedes tienen los datos hoy de de las muertes que la 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 situación de la del del covid puede ser una cifra pero con lo que ustedes explican hoy de lo que está siendo afectado todo el sistema de salud la el registro de las muertes por otras causas pero que pudieron ser evitables si si ustedes tienen algún tipo de información sobre ese asunto me disculpa señora vicepresidenta por por la extensión pero pero realmente quiero expresar este mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano con todo el pueblo venezolano gracias muchas gracias comisionada esmeralda ahora la palabra tiene la comisionada julissa que también es relatora para el tema de las personas mayores y el tema de la migración por favor muy buenas gracias vicepresidenta un saludo muy cordial a la representación de la sociedad civil y a la representación del estado de Venezuela acreditada ante la OEA cuando se decidió la comisión interamericana dentro del tema de la pandemia la sesión anterior no pudimos tener audiencias públicas por eso era muy importante esta decisión de tener audiencias públicas ahora porque esto es una audiencia sobre la situación en Venezuela pero esto es una audiencia para toda la región y para todo el mundo porque es un problema no de Venezuela es un problema de derechos humanos que van más allá de las nacionalidades del origen y de los pasaportes las cédulas o los permisos de trabajo es lo primero que quiero decir los derechos humanos tienen un principio básico que es la indivisibilidad es decir que uno depende de otro esto de primera y segunda generación eso ya se superó si algo nos demostró la pandemia es que el derecho a la salud el acceso a la salud es esencial para el derecho a la vida la vida digna no la vida de sobrevivir no de la vida de vivir como si fuera un lujo y eso es lo primero que quiero decir la comisión interamericana hace más de 60 años se creó como un organismo principal de la se creó incluso antes de la convención americana porque los estados acordaron tener una entidad que pudiera supervisar monitorear la situación de derechos humanos más allá de la denuncia o no de la convención americana la comisión existía desde antes y la comisión tiene claro como todo el sistema de derechos humanos la importancia de la defensa del derecho a la vida como una norma yus cogen es decir que no depende del reconocimiento de ningún tratado sino que es una norma imperativa que no admite pacto en contrario quiero decir eso además como relatora de migrantes y personas en situación de movilidad humana estuvimos como recuerda la comisionada Rosa Mena estuvimos en Colombia el año pasado porque no pudimos entrar a Venezuela estuvimos en Bogotá y estuvimos en Cúcuta y pudimos ver en el puente Simón Bolívar la cantidad de venezolanos y venezolanas que cruzaban a diario para buscar acceso a la salud para buscar trabajo para buscar comida con una dignidad enorme de salir adelante y como relatora de personas mayores vimos también el impacto de aquellas personas venezolanas que tienen que salir y como las personas mayores se quedaban en Venezuela y muchas veces morían ahí en el abandono esta por eso digo es una audiencia sobre Venezuela pero es una audiencia para la región lo siguiente que quiero decir es recordar además este principio de vía diligencia que tiene que ver no solo con la reacción ante violaciones de derechos humanos sino con la prevención la de vía diligencia exige prevenir y cuando nosotros fuimos fue antes de la pandemia o sea era totalmente previsible que la aparición de una pandemia iba a generar muchísimas más muertes y situaciones complicadas lo otro que quiero decir desde esta relatoría que tengo de personas migrantes es cómo es importante que la región entienda que la xenofobia el estigma ante las personas venezolanas solo genera más violaciones de derechos humanos la situación en Venezuela ha comprobado una vez más que cuando hay violaciones masivas de derechos humanos se producen migraciones que generan nuevas violaciones de derechos humanos y además desplazamientos y en esta situación de pandemia retornos es una situación grave que no podemos seguir llamando el problema de Venezuela nosotros nosotros en esta visita que como les decía estuvimos en el puente Simón Bolívar vimos a venezolanos y venezolanas que cruzaron ese día solamente para hablar con nosotros para contarnos lo que sucedía yo tengo acá mis apuntes de esa visita porque además nos conectamos con gente desde Venezuela del hospital estuvimos ahí con la comisionada Esmeralda y nos decían mucho de lo que ustedes ya han dicho por eso lamento no tener preguntas porque toda la información es tan evidente y nos decían niños de dos años con diálisis y no había necesidad de diálisis y no había no habían recursos niños con bacterias convulsiones niños, niñas y adultos que se contagiaban de hepatitis C en los hospitales no había agua en el hospital las mamás tienen que llevar el agua las mamás tienen que llevar la comida para las enfermeras no hay laboratorios no hay rayos y se va la luz no hay transfusiones el sueldo mensual de esos médicos que nos decían de dos dólares eran ocho médicos al principio ahora solamente quedan dos por eso digo lamento no tener preguntas pero creo que no puedo hacer más preguntas con toda la información que ustedes nos han dado les expreso mi saludo mi respeto y como dice la comisionada Rosemena el compromiso absoluto constante de la comisión interamericana y de las relatorías que tenemos a cargo cada uno nosotros la relatoría de niñez la relatoría de la GTI la relatoría de libertad de expresión la relatoría de ESCA la relatoría de personas con discapacidad o personas privadas de libertad cada una de las relatorías y demás de estar con ustedes en la defensa de los derechos humanos y termino señora vicepresidenta con un mensaje a Cristina que Esmeralda la debe recordar esa jovencita que se conectó con nosotros desde el hospital una niña jovencita de 17 años que tenía lupus talasemia una necesidad de trasplante de médula y al internarse en el hospital se había contagiado de hepatitis C se acostumbraba y cuidaba a los niños y los niños morían por falta de atención y nos dijo ¿por qué? díganme gente con la que yo me encariño se va al cielo una niña de 17 años que nos dijo yo siento que la vida se me pasa donde sea que ella esté ahora le prometimos no olvidarnos de ella y no nos olvidamos Cristina y vamos a seguir adelante y tienen nuestra palabra y nuestro compromiso muchas gracias muchas gracias comisionada Julissa paso la palabra ahora al comisionado Estuardo que es relator para los derechos de las personas privadas de libertad y también relator para los derechos de las personas con discapacidad por favor comisionado muchas gracias presidenta un saludo a mis colegas la comisionada Esmeralda la comisionada Julissa los relatores especiales y organizaciones de sociedad civil y representantes ante la OEA el concepto de democracia representativa ha sido convertido ya por el sistema interamericano en uno de los componentes básicos del derecho internacional público interamericano la carta de la OEA establece que todo estaba del sistema interamericano tiene la obligación de ejercer la democracia representativa y una democracia representativa que tiene que ser su organización de carácter político y aún respetando el principio de no intervención que reconoce que todo estado del sistema interamericano puede elegir sin injerencia externa su sistema político económico y social para organizarse no puede amparar ese principio de no intervención para la violación del sistema democrático y representativo en su organización menciono esto porque lo que hemos escuchado en esta audiencia ha tenido una serie de intervenciones dramáticas duras pero quiero hacer referencia a dos palabras una que se utilizó relacionada a la cleptocracia y básicamente la negación de que exista ese sistema democrático y que haya degenerado en una captura de todo el sistema genera la otra palabra que se utilizó en una parte de la audiencia que es el colapso el colapso en este caso por la temática de la audiencia del sistema de salud y esto nos pone en una realidad muy dura en una realidad que causa indignación porque nos permite ver como la corrupción generada por esa cleptocracia se traduce en la muerte de personas se traduce en un estado que con los ingresos que obtiene no cumple con sus obligaciones de salud muchos de esos recursos no se traducen en medicinas en tratamientos en dar el sistema de salud para las diferentes personas sino lamentablemente se desvía en la corrupción para ser utilizados esos ingresos en muchos casos como alcancía personal de algunos funcionarios y eso es realmente indignante yo quisiera reiterar el compromiso que ya se ha hecho la comisión está siguiendo muy de cerca el tema de Venezuela pero este tema de salud nos presentó una arista que nos pone en evidencia esa relación entre jamás corrupción se traduce a muertes porque sobre todo cuando esa corrupción la abordamos desde la óptica de un sistema de salud colapsado entonces se traduce en que personas ven trucada su vida porque no existía la posibilidad de acceder a ese medicamento a ese médico a esa atención creo y sugiero que analicemos como comisión que específicamente esta audiencia no sea solo reflejada en el comunicado de prensa general que hacemos en el periodo de sesiones sino que sea específicamente sobre el tema de salud corrupción y la gran pérdida de vidas humanas que se están teniendo creo que amerita un pronunciamiento de ese nivel específico para poder apoyar porque este problema sistémico este colapso total también desborda las propias competencias en algunos casos que la misma comisión interamericana tiene es decir nosotros al respetar la convención los estatutos y el reglamento aunque quisiéramos hacer más aquí hay problemas que van en una arena que excede específicamente del punto jurídico técnico propio de la comisión y por lo tanto creo que con esa unión de los conceptos de corrupción derechos humanos como afecta el que colapse un sistema de salud y como afecta a que eso haya en muertes de personas en que realmente estén sobreviviendo por sí mismos porque no hay una obligación estatal que se esté cumpliendo en salud creo que desde ese enfoque jurídico podemos dar un punto de apoyo para la enorme lucha que están haciendo los líderes de las organizaciones que hoy están acá presentes entonces quería dar esa sugerencia vicepresidenta mi solidaridad y el compromiso al igual de mis colegas de utilizar los instrumentos que tenemos como comisión para que puedan ustedes también seguir en esta lucha heroica que están haciendo muchas gracias muchas gracias comisionado estuardo ahora la palabra con nuestra relatora especial para los derechos económicos sociales culturales y ambientales por favor relatora soledad con la palabra gracias muchísimas gracias vicepresidenta buenas tardes a todos todas todo eso un saludo muy especial a la comisión al nuevo relator especial pedro vaca con el que es la segunda audiencia de comparto en el día a los y las colegas de la secretaría ejecutiva y por supuesto al equipo de la redesca que está participando también en esta audiencia ni que decir un saludo especial y muy solidario a todas las personas instituciones que están participando en la audiencia al representante designado ante la OEA quiero subrayar la importancia del enfoque de la misma centrada en cómo la corrupción afecta a los derechos humanos sin duda en su indivisibilidad e interdependencia así que quiero agradecerle especialmente haber solicitado esta audiencia y a la comisión también por otorgarla porque toda la información recibida es sumamente importante y valiosa para mi mandato en especial que está centrado en los de ESCA y con un trabajo muy intenso desde su creación en relación con el derecho a la salud como sus determinantes sociales de hecho estamos muy adelantados en la generación de un programa específico sobre derecho a la salud en el cual por supuesto vamos a tener muy especialmente en cuenta este enfoque que ustedes nos proponen y que también quedó muy bien reflejado en el informe de la comisión sobre corrupción y derechos humanos porque sin duda que el derecho a la salud se ve centralmente afectado en esta pandemia que agrava aún más la emergencia humanitaria que ya venía sufriendo Venezuela una pandemia sobre otra pandemia nos han dicho ustedes muchas veces en el informe de la comisión sobre Venezuela del 2018 que había una indicación al respecto sobre cómo la corrupción estimula la discriminación y agrava la situación socioeconómica de las personas que viven en situación de pobreza o de exclusión y de discriminación histórica impidiendo el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y también de ESCA en particular en cuanto a los de ESCA la falta o el desvío de recursos públicos por actos de corrupción afecta no sólo las obligaciones inmediatas de los estados para la realización de tales derechos sino que también tiene un correlato particular con la obligación de progresividad para su realización plena además esto quiere decir que se afecta la obligación del estado de destinar hasta el máximo los recursos disponibles que en el caso de Venezuela por la opacidad informativa desconocemos y ha sido una de las preguntas reiteradas de que asumí el mandato a las sucesivas representaciones del estado venezolano cuál es el máximo de los recursos disponibles dedicados a los de ESCA y esto es sin duda una pregunta central además la corrupción agrava la discriminación y esto en Venezuela es ciertamente una cuestión de vida o muerte como muy bien han señalado las comisionadas y comisionados el área de la salud es uno de los servicios públicos donde se concentra parte importante de los casos de corrupción más graves no solo en Venezuela sino en la región y en Venezuela lógicamente llega a niveles astronómicos como muy bien han explicado muchísimas gracias por esos datos porque sin duda que la corrupción mediante el desvío de recursos públicos imposibilita o dificulta que el estado destine el máximo de recursos disponibles vamos a seguir trabajando mano a mano con la comisión con su Mesebe con la RELE con la resolución 1 y 4 barra 2020 en el centro de nuestras acciones y solo señalar algunas preocupaciones específicas por supuesto la situación de los profesionales de la salud que siguen en Venezuela cuyas condiciones salariales y laborales de bioseguridad como también el hostigamiento y la persecución que sufren como también de quienes defienden el derecho a la salud y varias de las personas que están en esta audiencia son testimonio viviente de ello quiero mandarles un abrazo y mi admiración más profunda también mi preocupación continuamente expresada junto con la comisión por el desabastecimiento la situación de hospitales y equipos de los materiales de bioseguridad de higiene de profilaxis de agua potable de electricidad de alimentación o de gasolina para las ambulancias la situación de las personas con enfermedades crónicas o preexistentes enfermedades nefrológicas hemofilia VIH cáncer y en ese sentido yo también obviamente vengo registrando lo difícil que se hace trabajar con el derecho a la salud en Venezuela y más en un contexto de pandemia sin información epidemiológica y presupuestaria para verificar los recursos movilizados mis preguntas concretas serían más bien sobre quienes sí tienen el privilegio de acceder a la salud de Venezuela porque creo que esa esa información es clave también para identificar el patrón discriminatorio que hay en cuanto al acceso al derecho a la salud y también les preguntaría si la pandemia que por supuesto ha grabado la situación además ha aumentado los niveles de corrupción y en qué medida el rol de la cooperación internacional está siendo importante o puede ser lo más hablaban por ejemplo de convenios con la OPS con la Cruz Roja sería muy importante para el mandato tener esta información como también sobre las diferencias que puedan darse internamente en Venezuela entre sus diferentes estados sabemos que no es lo mismo vivir en Caracas que vivir en Táchira o en otros estados de Venezuela y creemos que eso también es muy importante enfatizarlo y finalmente recordar el comunicado de prensa de la comisión con la redes que al 29 de marzo del 2020 y reiterar nuestro llamado enérgico a las autoridades de Venezuela para que adopten medidas dirigidas a garantizar el derecho a la salud de todas las personas sin discriminación acogiendo un enfoque diferenciado que prioriza el bienestar de las personas mayores y de otros grupos especialmente afectados por el COVID-19 con perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad muchísimas gracias muchas gracias nuestra relator especial para los derechos económicos, sociales y culturales Soledad ahora la palabra a nuestro relator Rele Pedro Vaca relator especial para la liberdad de expresión por favor Presidenta muchas gracias comisionadas Julissa y Esmeralda muchas gracias comisionada Estuart Estuart de Rallón y peticionario representante reconocido por la Asamblea General de la OEA del Estado de Venezuela yo digamos además de agradecer por este espacio que coincidió plenamente con la comisionada Julissa Mantilla hablar de un Estado que ya venía con niveles críticos de garantía de todos los derechos humanos en un contexto de pandemia y lo que podamos hacer desde la comisión y particularmente de la relatoría también debe ser un espejo en el cual se reflejen los demás estados del hemisferio y sin duda pues el compromiso también de la relatoría de participar de esta conversación y contribuir al avance de estos derechos tendría tres ámbitos de preguntas digamos para no entenderme en el tiempo el primero es el interés de la relatoría saber sobre el estado de seguridad de quienes están investigando estos hechos conocer de cierta forma cuáles son como las medidas de protección que se estarían tomando o que valdría la pena empezar a tomar frente a denunciantes whistleblowers asumo yo que buena parte de la información que aquí ha sido proporcionada tiene que ver con gente valiente que está exponiendo sus trabajos que está exponiendo la seguridad de su familia su tranquilidad personal con el fin de que se pueda agregar una información creo que es clave que podamos tener un intercambio bien sea en el documento que posteriormente se va a entregar pero la seguridad de quienes están denunciando investigando estos hechos incluso la de ustedes propias y si hay algún riesgo acentuado nos interesa conocerlo un segundo punto que creo que es de interés de todas las relatorías que aquí adelantamos es estadísticas ¿no? tanto la evaluación el monitoreo como eventualmente la superación de la pandemia va a pasar por la disponibilidad de información creo que sería muy importante poder saber cuáles son como las fuentes de información más constantes las fuentes de información que puedan tener las más cercanas entendiendo obviamente que el contexto de nuestra es particularmente difícil para dar cifras pero creo que sería muy importante poder tener una suerte de inventario de estadísticas sobre distintos ámbitos que puedan conducir una mejor evaluación y más constante y periódica de la pandemia ahí creo que el sacro y de COVID que tiene la comisión estaría también muy interesado y un tercer ámbito es yo creo y creo que varios aquí compartirían el planteamiento de que un muy buen antídoto contra la corrupción contra esa criptocracia que hablaba el comisionado es el debate público y si el debate público en lo interno está restringido también sería muy importante conocer algún diagnóstico sobre el estado de la discusión interna frente a la corrupción cuáles son las instancias los medios de comunicación que de manera valiente están abordando esos temas pero también cuál es en criterio de ustedes el estado del debate público alrededor de corrupción y la atención de la pandemia a nivel internacional y regional escuché dentro de los planteamientos que buena parte de las transacciones buena parte de los proveedores digamos de todo este circuito criptocrático también pasa por otros lugares y sería muy interesante conocer para la relatoría el estado de ese debate público internacional con esto cerraría agradeciendo refrendando el compromiso que de manera muy inspiradora planteó la comisionada yuriza mantilla creo que esto ante todo no solo es un compromiso de nuestros mandatos sino con una realidad que entendemos adversa y en la cual estamos dispuestos a contribuir en la medida de nuestras capacidades gracias muchas gracias relator yo también aquí enfatizo el compromiso de la comisión también expreso nuestra admiración por la valentía por la entrega por no desistir por insistir por resistir yo tengo una pregunta en la línea de las preguntas de nuestro relator para la libertad de expresión por relación a la corrupción porque yo me acuerdo adoptamos en la comisión una resolución número 1 de 2018 sobre corrupción y derechos humanos y ahí afirmamos que la corrupción es una violación de derechos humanos que viola otros tantos derechos o sea es una violación en sí misma que viola otros tantos y que se traduce en la captura del Estado debilita la insonialidad democrática o sea hay un cuadro dramático de violación de los derechos humanos sobre todo con impacto desproporcional en los más vulnerables tenemos una situación endémica de corrupción me llama la atención de acuerdo con la transparencia internacional que Venezuela figuró en el puesto 168 entre 180 países o sea la percepción es que la corrupción es endémica además hay la ausencia de información clara precisa confiable sobre la situación sanitaria y el sistema de salud yo también comparto con la comisionada Julissa y con nuestra relatora Soledad que vivimos ahora cada vez más exacerbados los desafíos estructurales de la región pero sobre todo la necesidad de una visión integral de derechos humanos no hay como no proteger la salud sin tener información por ejemplo en el marco de COVID entonces me gustaría aquí comprender cuáles son los mecanismos posibles de prevención de combate con relación a la corrupción o sea marcos jurídicos yo claro compreendo el sistema de justicia no hay independencia judicial pero como está la fiscalía o sea hay denuncias todo el poder judicial se encuentra sin la debida independencia o hay focos de luces no de esperanzas por relación a la respuesta jurisdiccional todo el rol de la academia de las universidades del pensamiento crítico de la prensa o sea comprender mejor los actores que denuncian cómo fortalecer la búsqueda de transparencia de accountability de información y de prevención y combate a la corrupción porque ahí yo estoy totalmente de acuerdo si tenemos corrupción cuanto más elevado por el nivel de corrupción más debilitado será el Estado de Derecho la democracia los derechos humanos cuanto menos corrupción más transparencia más vitalidad de la insonialidad democrática y derechos preservados entonces hay esta conexión con esto tenemos el tiempo no está muy limitado pero 10 minutos a la sociedad civil inicialmente después 10 minutos a la representación permanente del Estado designado por la Assemblea Nacional por favor Presidente disculpe si es posible otorgarles cinco minutos de nuestro tiempo a la sociedad civil así cada uno puede tener tres minutos y nosotros por favor muchas gracias si me permiten mis colegas venezolanos para que luego ellos puedan responder desde la realidad experimental y el día a día yo quería señalar lo que manifesté en la introducción esta audiencia es histórica porque en el seno del sistema de derechos humanos interamericano se está poniendo el tema de la corrupción como un elemento central que guarda coherencia con el informe sobre corrupción y derechos humanos de diciembre de este año y con la resolución 1.18 donde ya se empezó a hacer esto que desde la comunidad anticorrupción veníamos advirtiendo y reclamando hace mucho tiempo entonces no es cualquier debate sobre los derechos humanos sabemos que las violaciones de los derechos humanos son multicausales pero ya se ha identificado que al menos en esta parte del mundo la corrupción es uno de los factores fundamentales de generación de violaciones graves a los derechos humanos y en el ámbito de la salud esto es un tema central es por eso que para nosotros el hito del informe sobre corrupción y derechos humanos es fundamental y por eso hemos pedido a la comisión en esta audiencia que adopten la decisión de otorgarle prioridad en el futuro a casos de graves violaciones de derechos humanos que tengan como causa la gran corrupción yo creo que esto va a revolucionar de alguna manera el enfoque de ambas problemáticas en América Latina porque entrar al tema anticorrupción desde un enfoque de derechos humanos le da un cambio totalmente distinto y esa es la perspectiva que quisiéramos nosotros que de aquí en adelante se plasmen la posibilidad que podamos llegar como no a la corte interamericana con un caso de corrupción de gran corrupción que se haya traducido como vemos todos los días en nuestros países en graves violaciones a los derechos humanos solamente para hacer una referencia muy rápida a dos de las preguntas que han mencionado el tema el tema de la corrupción el estado de la situación del debate de corrupción y derechos humanos en Venezuela es un estado sumamente complejo lo dirán mis colegas venezolanos están en riesgo permanente a su seguridad e integridad personal y por lo tanto el recojo de data el procesamiento de los casos se hace sumamente complejo en ese sentido respondiendo también a la otra pregunta como quiera que esto pasa por terceros países estamos en un esfuerzo por tratar de generar consecuencias legales en otros países por donde ha transitado esta inmensa cantidad de dinero saqueado desde Venezuela muchas gracias para responder una de las preguntas no hay independencia en el sistema de justicia pero tampoco la tienen en la fiscalía ni tampoco la tiene en la contraloría porque fueron designados por la constituyente que es un proceso ilegal sin el establecimiento de los procesos y conforme a los lácteos ni requisitos establecidos en la ley ninguna de las instituciones actual en el sistema de justicia para investigar casos de corrupción en Venezuela goza de parcialidad de imparcialidad sin embargo desde de cara a lo que establece si hay alguna luz pues debo señalar que las organizaciones de la sociedad civil la academia han conformado una coalición de lucha contra la corrupción que en donde ya hay 777 organizaciones de la sociedad civil que realizan denuncias de cómo afecta la corrupción a cada uno de los sectores y cómo afecta en la violación de los derechos humanos de cada uno de nosotros ahorita lo que vemos es el trabajo que están realizando las organizaciones de la sociedad civil y la academia en la denuncia y el reclamo de estos casos de investigación efectivamente el riesgo existe hay persecución contra quienes denuncian y contra quienes protestan o trabajan en las instituciones de salud del estado las persecuciones van desde amenazas desde llamadas telefónicas hasta destituciones e incluso son llevadas detenidas en algunas ocasiones en ese este es el panorama que tenemos ahora muchas gracias otras voces de la sociedad civil entonces tomo la libertad de pasar la palabra al representante permanente de Venezuela designado por la asamblea nacional perdón perdón adelante por favor de la sociedad civil porque hubo no la concesión de cinco minutos gracias ok voy a tratar de responder voy a tratar de responder me oye ok voy a tratar de responder varias de las preguntas aló me oyen lo escuchamos doctor Lorenzo ok gracias bueno varias las preguntas que nos han hecho algunas podemos darle respuesta muy rápida estadísticas sobre las fuentes de hecho ya la sociedad civil muchas de estas organizaciones desde hace tiempo han venido recopilando información debido a la ausencia de información epidemiológica y del área de salud en el área de alimentación en el área de agua y en el área de educación y se ha conformado un grupo muy grande de organizaciones para recopilar información que nos hemos reunido bajo el nombre de JUM Venezuela y ese documento está el de salud está el de educación está el de alimentación y está el de agua que es parte de lo que les podemos entregar a la comisión para que vean todo el trabajo de búsqueda de información y estadística que si bien es cierto pueden tener la falla de no tener el contenido oficial exacto pero les aseguro que tienen la rigurosidad de las personas que trabajan valientemente y que quieren demostrar la realidad de nuestro país la otra pregunta con respecto a la seguridad de quienes están dando la información estamos en un país en el que la seguridad es relativa y muchos han tomado la decisión de asumir el riesgo porque hay un solo camino vivir en libertad o con un pensamiento libertario o seguir subyugado y no hablar y quedarse callado esa es la gran decisión que hay que tomar como ciudadano con respecto a la situación del manejo de las dotaciones dadas por las diferentes organizaciones internacionales y agencias internacionales de apoyo a los hospitales y a los diferentes equipos que funcionan en el sistema de salud es cierto ha llegado una gran donación de como dicen los voceros oficiales de países amigos de agencias internacionales pero adolece de un pequeño problema no hay forma de poder hacer contraloría o saber exactamente a dónde llegaron o cómo a quién llegó ese material si le llegó efectivamente a ese amigo residente del posgrado que está atendiendo a los pacientes COVID si le llegó a él el material de protección personal o si le llegó a esa camarera que va a ser la que va a limpiar el área donde están los pacientes COVID o a la enfermera esa información esas entregas la única información que hemos llegado a tener como como miembros del equipo de salud la aportó el doctor Julio Castro cuando llegó la donación por parte de la OPS y fue una información de cinco estados que supimos que llegó a los estados llegó pero de ahí más allá si le llegó a las personas a las que debe ir no lo sabemos y nadie tiene esa información con respecto a las cifras de mortalidad nuestra organización lamentablemente tuvimos que asumir un rol que no nos gusta pero es llevar el registro de la mortalidad por COVID de todo el personal de salud ha sido difícil porque una situación nosotros como médicos tenemos muy claro que el diagnóstico se base en varias cosas no en un solo estudio y menos en un estudio cuyo resultado como es la PCR demora en Venezuela entre 15 a 20 días la respuesta en Caracas como decía una de ustedes hace un momento es la diferencia entre Caracas y el resto de los estados bueno la diferencia es esa si en Caracas el resultado de una PCR demora entre 15 a 20 días y ojo esto lo dice el personal que toma la muestra a la persona a la que le toman la muestra imagínense la situación pero si hacemos caso a lo que dice la Federación de Colegios de Bionalistas que en Venezuela se procesan 2.000 pruebas diarias y los voceros oficiales hablan de 1.000 a 1.000 entre 700 a 1.000 casos diarios ya podemos ver si hubiera una mayor cobertura de pruebas el número de pacientes infectados y con respecto a la mortalidad de otras enfermedades amiga Esmeralda es muy difícil cuando tú tienes los servicios de anatomía patológica parcialmente cerrados porque no tienes cómo hacer diagnóstico los servicios de imaginología como tomografía rayos X la inmensa mayoría con falla los laboratorios haciendo rutina básica porque no tienen reactivos para hacer otros estudios llegar a hacer un diagnóstico es el diagnóstico clínico y con un margen de error posible porque somos humanos ¿quién tiene acceso a la salud en Venezuela? miren para poder tener acceso a ser tratado adecuadamente y dignamente como ser humano que somos tiene que tener una buena cantidad de dinero o una póliza de seguro internacional que cubra ya les dije hace un momento el volumen tan alto de personas que no tienen capacidad económica para subsanar sus problemas de salud esa es la realidad venezolana un porcentaje en los trabajos que hemos realizado oscila entre 15 a 8 a 17% las personas que pueden tener acceso a la medicina paga o privada esto es más o menos lo que les puedo decir y una situación muy clara en nuestros establecimientos hospitalarios es difícil trabajar difícil por muchas condiciones la primera como decimos muchos los colegas nosotros estamos pagando por ir a trabajar no voy a tocar el problema socioeconómico porque ya está más que aclarado pero la inseguridad desde el punto de vista de nuestro desempeño como profesionales de todo el equipo de salud la posibilidad de infectarse de contagiarse o de ser agredido por un familiar que su emergencia es su familiar y que entendemos que cuando tienen esa premura de que me atiendan a mi familiar y la respuesta es no puedo no tengo no tengo no tengo la agresividad de las personas no se entiende pero está clara la razón o sea tenemos una situación y lo más grave aún en nuestros establecimientos toda aquella persona que hace la voz para denunciar o solicitar lo que por derecho le corresponde que es materiales de protección no solamente COVID sino para atender cualquier emergencia mire lo terrible de ver como un paciente con H portador de HIV es rechazado en un centro con una emergencia quirúrgica porque no habían los materiales básicos para que el equipo de salud se los colocase a atenderlo y por suerte esas ONG que están en Venezuela que aglutinan a los portadores de HIV tenían los equipos y dieron esos materiales para poder atender esa emergencia eso no debe ser entonces esta situación y ese chantaje en donde hay personal en este momento hay tres presidentas de colegios de enfermería con situaciones de chantaje y de intimidación por haber denunciado las situaciones laborales y en las condiciones en que su personal trabajaba eso no está bien porque están cumpliendo con una función gremial y la están intimidando inclusive algunas de ellas le han bloqueado todas sus cuentas bancarias para que no pueda tener acceso a su dinero esta es una realidad y si bien es cierto que tenemos 322 establecimientos hospitalarios las condiciones de trabajo en esos 322 es bastante difícil y duras y el riesgo de la muerte está en una mayor proporción y de hecho lamentablemente Venezuela comenzó su entrada a la medicina moderna en 1936 porque los hospitales en aquella época se llamaban hospicios porque se consideraban sitios de muerte y es doloroso porque yo soy hombre de hospitales entender que el miedo de las personas de ir a un hospital porque la respuesta que podamos dar el equipo de salud está disminuida por todo lo que significa trabajar en centros que no cuentan con nada espero haber respondido algunas de las preguntas muchas gracias señor Jaime ahora la palabra con el estado por minutos finales a palabra entonces al representante permanente de Venezuela designado por la asemblea nacional por favor para los minutos finales porque nuestro tiempo porque sé que tienen muchas audiencias por atender primero que nada quiero agradecer las palabras de los comisionados de verdad que nos damos cuenta de lo importante que es para ustedes Venezuela y bueno nos enteramos en la última sesión que se va a hacer un informe al país y agradecemos que se tomen el tiempo aun cuando no es normal hacer un informe al país sin poder hacer una visita al país en cuestión de antemano lo agradecemos solo quería dejarlos con unas palabras finales y mencionar que el acceso a la salud como hemos afirmado todos es un asunto de derechos humanos y los llamados de atención la recepción de llamamientos urgentes por parte de los honorables e independientes comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es ahora más pertinente que nunca en los esfuerzos para recuperar la plena democracia en Venezuela porque solamente en dictadura el acceso a la salud es un beneficio que no es inherente al ser humano y solamente en ese contexto los ciudadanos no son los dueños de su propio destino y no poder contar por no poder contar con este derecho en respuesta a la pregunta de quién tiene acceso a la salud en Venezuela lo vemos cuando grandes jerarcas de la dictadura pueden atender aun cuando no son parte de las fuerzas armadas al hospital al hospitalcito en Fuerte Tuna y ellos reciben los beneficios que deberían recibir todos los venezolanos mientras que los hospitales en Venezuela cada día están peores no podemos seguir escudándonos en la autodeterminación para actuar en situaciones tan graves como las de Venezuela por eso agradecemos las palabras del comisionado Ralón donde dice que tenemos que seguir actuando sé que ya estamos sobre la hora desde la visión permanente de Venezuela quedamos a las órdenes de los comisionados de los relatores para cualquier información y la sociedad civil dispuestos a reunirnos dispuestos a trabajar sé que en los próximos días estamos mandando un llamado urgente a la relatoría de ESCA con el tema del COVID y el tema de los enfermeros y como siempre dispuestos a seguir trabajando mantenemos contacto directo con nuestra relatora país y bueno y de nuevo bienvenido al relator Pedro Vaca sabemos que vamos a estar en constante contacto el tema de la libertad de expresión la libertad de poder de poder vivir y todos los derechos de ESCA y todos los derechos humanos vamos a poder seguir trabajando y sabemos que pronto seremos un país libre un país democrático y que seguiremos sumando a esta gran organización y a esta gran comisión interamericana de derechos humanos muchas gracias muchas gracias desde la comisión expresamos nuestra gratitud nuestro reconocimiento y sobre todo nuestro compromiso más pleno integral absoluto con la defensa de los derechos humanos de la democracia del estado de derecho derecho a la salud derecho a la vida vamos a activar y potencializar todos los mecanismos de nuestra caja de herramientas juntamente con el SEBI para fortalecer y avanzar en esta lucha muchas gracias a todos todas buenas noches buenas noches buenas noches gran audiencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias, buenas noches buenas noches